En el episodio anterior, vimos cómo Don Sik conoció a su maestro y le contó todo sobre Sehun y la situación de los tomates Cherry. El maestro estaba furioso con él por ocultarle un talento tan hermoso. Don Sik se reunió con los padres de Sehun y les pidió que se mudaran de la casa en la que vivían porque ya no estaban seguros allí. En su nueva casa, Don Sik siempre estaría con ellos, protegiéndolos a toda costa. Mientras tanto, en la torre, Aileen cocinó un misterioso líquido verde que llamó Sopa y lo teleportó a Sehun, ordenándole que se lo bebiera de un solo trago mientras ella volvía a dormir. Sehun estaba horrorizado al mirar el líquido, queriendo que los conejos bebieran la sopa con él, pero los conejos no estaban listos para ayudarlo, ya que no sabían qué les pasaría si siquiera lamían la sopa. La cara de Sehun se volvió morada por el asco al mirar la sopa que pretendía serlo, la cual aumentaba tres puntos de estadísticas al consumirla, pero también proporcionaba un veneno paralizante de grado C y un veneno ácido de grado C al ingerirla. Mientras los conejos y la abeja se acercaban al líquido, Sehun pensaba que aunque la sopa fuera como veneno, todas sus estadísticas aumentarían en tres si la bebiera. Pero aún así, un veneno paralizante de grado C y un veneno ácido eran demasiado arriesgados. De repente, el conejo negro se acercó a Sehun y le dijo algo en su voz tierna. El conejo agarró la cebolla verde desintoticante en su mano y hizo que Sehun recordara que ahora tenía una cebolla verde desintoticante de grado C en su arsenal. Sehun sonrió al saber que con este ingrediente, la sopa venenosa podría ser segura de beber después de todo. El conejo regordete trajo un montón de cebollas verdes desintoticantes y al verlas, Sehun supo que al menos ahora no moriría por el veneno de la sopa. Decidió comer muchas de ellas y darse protección contra venenos de grado C plus o inferiores durante una hora. Sehun estaba listo con una cuchara una vez que su preparación estuvo completa y todos los conejos, junto con la abeja, estaban con él para hacerle compañía. Sehun seguía pensando en cómo sabría la sopa porque las imágenes no se veían muy bien, pero finalmente tomó la sopa en una cuchara y se convenció a sí mismo de darle un bocado. Tan pronto como tocó la sopa con la lengua, inmediatamente la escupió sobre el conejo regordete y la abeja. Comenzó a vomitar inmediatamente y el conejo regordete y la abeja estaban enfadados por su comportamiento. Sehun se disculpó con los conejos y las abejas, diciéndoles mientras lloraba que el sabor de la sopa era horrible. Incluso quería creer en el dicho de que cuanto peor saben las medicinas, mejor son, pero no funcionaba en esta situación. La ventana de notificación estaba apareciendo una tras otra, diciéndole a Sehun que había sido desintoxicado. Sehun estaba muy enojado con Eileen, llamándola una mocosa alada. Pensó que como Eileen ya no lo necesitaba, en realidad quería matarlo. Ahora era cuestión del ego de Sehun y decidió que se bebería toda la sopa de Eileen de una vez. Levantó el recipiente de la sopa, dejando a los conejos completamente sorprendidos. La cara de Sehun se volvió pálida mientras bebía la sopa poco a poco, pero sabía que podía hacerlo. Pero al abrir los ojos, Sehun vio que había una criatura amorfa mezclada dentro de la sopa. Se quedó en Sok por esta revelación y lanzó el caldero lejos de él en estado de Sok. El recipiente fue arrojado al agua y todos se quedaron sorprendidos al mirarlo. Pero la notificación volvió a aparecer y Sehun se quedó en Sok. Y todos se quedaron sorprendidos al mirarlo. Pero la notificación apareció, diciéndole a Sehun que había consumido toda la sopa de salud de Eileen y que todas sus estadísticas ahora se habían incrementado en tres. Sehun miró la notificación con alivio, mientras enteraba de que había logrado beber toda la sopa y adquirió tres puntos de estadísticas. De repente, empezaron a aparecer notificaciones, diciéndole a Sehun que debido a la sopa, muchos peces grises y pirañas estaban siendo asesinados en el estanque. Pero aún le esperaban sorpresas. Una notificación apareció, informándole que había matado a una anguila eléctrica gigante y ahora había adquirido cinco mil puntos de experiencia. Sehun quedó completamente sorprendido al saber que había una anguila eléctrica gigante viviendo dentro del pequeño estanque. Sehun miró el estanque junto con los conejos y la abeja y vio que el estanque ahora estaba envenenado. Todos los conejos estaban ahora enojados con Sehun por envenenar el estanque, ya que ahora no podrían comer carne debido al veneno. Sehun se disculpó y les dijo que estaba tan nervioso que no pudo evitar arrojar la sopa. Decidió que no comerían cosas del estanque por el momento y que resolvería el problema del agua potable con latas de agua para los conejos. Pero aún estaba preocupado por el agujero en el estanque, sabiendo que muchas pirañas y peces grises murieron después de ser envenenados. Empezó a pensar que como el veneno incluso mató a una anguila eléctrica gigante, eso significaba que había un gran ecosistema dentro del agujero de donde provenía el agua del estanque. La cantidad de pirañas y langostinos que fluían hacia el estanque había disminuido, pero si Sehun encontraba una manera de entrar en su ecosistema, podría obtener diversas fuentes de proteína en el futuro. Al escuchar eso, los conejos estaban muy felices y el conejo negro propuso que debería intentar nadar a través del agujero del estanque. Pero Sehun estaba preocupado por el conejo y rechazó su solicitud, diciéndole que el agua del estanque todavía estaba envenenada y que incluso si el conejo comiera la cebolla verde desintopicante, el agujero era demasiado pequeño para que él entrara. Sehun no quería que el conejo negro fuera porque si algo salía mal dentro del agujero, no podría regresar y podría morir. Le dijo al conejo que consideraba sus sentimientos, pero que el conejo era tan valioso que no podía enviarlo a un lugar tan peligroso solo. Le prometió al conejo que lo pensaría cuando el agua en el estanque se hubiera diluido en cierta medida. Sehun se levantó y puso una cara feliz mientras les decía a los conejos que aún tenían comida que habían guardado juntos y debido a eso, estarían bien por un tiempo, así que quería que todos los conejos dejaran de estar sombríos y animarse. Mientras cambia la escena, llegamos al punto de ruta de la base del rey Minotauro, y al ver que el rey estaba sentado en su trono con una mano en la mejilla, aún estaba pensando por qué buey 3 no estaba frente a él todavía. Se preguntaba si buey 3 se había olvidado de la orden del rey y le preguntó a buey 1 si buey 4, quien fue a buscar a buey 3, había regresado o no. Pero buey 1 informó al rey que ni siquiera ella había regresado de su misión. Incluso buey 1 estaba ahora preocupado, diciéndole al rey que se preguntaba si ambos bueyes habían vagado por el área de los abetos rojos o el área de las abejas venenosas en busca de hierba deliciosa y habían caído en peligro. Incluso le dijo al rey que había escuchado que ni siquiera quedaban cuerpos de alguien si iban a sus áreas. El rey consoló a su soldado, diciéndole que aunque fuera posible en el caso de buey 3, pero buey 4 no era una guerrera que perdiera fácilmente. Pero el asunto en manos del rey todavía era preocupante. Ordenó a buey 1 que reuniera a todos hasta buey 100 en el punto de ruta y le dijo que se hiciera cargo de su posición por el momento. A medida que el misterio aumentaba, al rey le pareció que debía intervenir y encontrarlos a ambos el mismo. Cambiando la escena, vemos a Sehun y los conejos, junto con el oso, mirando un montón de cebollas verdes. Sehun incluso exclamó que tantas cebollas verdes deberían ser suficientes para alimentar a 100 minotauros hasta que estén llenos, mi chico no sabía que tal vez tendría que hacerlo pronto. El oso bebé estaba de buen humor y corrió hacia el montón de cebollas verdes, saltando sobre ellas mientras la madre oso y Sehun lo miraban con sorpresa. Sehun le preguntó al oso bebé si le gustaba la sensación de una cama suave y esponjosa. Al escuchar eso, el oso sonrió felizmente y cuando Sehun vio eso, le dijo al oso que llevara algunas de las cebollas verdes a casa y las compartiera cuando se fuera a dormir con su mamá. De repente, apareció una notificación, diciéndole a Sehun que el deseo de una buena cosecha nivel 1 estaba ahora activado y que 70 peón de campo de cebolla verde ahora estaba bendecido con una buena cosecha. Debido a su efecto, la tasa de cosecha se incrementó en un 50% para la próxima semana. Sehun estaba feliz hasta la médula al conocer este efecto de su habilidad. Las cebollas verdes ya crecían rápido de por sí, pero ahora crecerían al instante con el efecto de la habilidad de desear una buena cosecha. Sehun decidió que ahora cosecharía las cebollas tres veces en lugar de las dos veces que lo hacía antes. Sehun miró al conejo de la os mientras se preparaban para la cosecha, porque ahora las estadísticas de Sehun también habían aumentado mucho debido a la sopa mortal de Eileen. De repente, Sehun vio que la administradora de la torre le preguntaba si se había terminado toda la sopa que ella había hecho. Al ver la notificación, Sehun estaba feliz mientras flexionaba sus músculos frente a la notificación, diciéndole a Eileen que sí, que de hecho había bebido toda la sopa e incluso había subido de nivel gracias a ella. Pero de repente, Eileen quería saber cómo sabía la sopa, lo que dejó a Sehun en estado de shock. Ni siquiera quería recordar el sabor de la sopa mortal, pero al ver que la administradora de la torre estaba triste y preguntaba si la sopa sabía mal, inmediatamente le dijo a Eileen que la sopa estaba deliciosa y que esa era la razón por la que la había terminado toda de una vez. Incluso le dijo a Eileen que la sopa sabía tan bien que valía la pena morir por ella. Al escuchar esto, Eileen estaba nuevamente lista mientras sostenía su olla de cocina, diciendo que haría otra si a Sehun le había gustado tanto. Al escuchar eso, Sehun detuvo inmediatamente a Eileen y le dijo que como ella había usado toda su energía por hacer la sopa para él, no necesitaba hacerla nuevamente. Sehun le dijo que le gustaba charlar con Eileen y que no necesitaba agotar toda su energía por él. Sehun le dijo que él se encargaría de cocinar y le gustaría dejar que Eileen comiera comida deliciosa y mejor. Intentó convencer a Eileen de que no necesitaba esforzarse tanto para cocinar más, pero en el fondo, Sehun sólo quería que Eileen aceptara sus peticiones, para que no tuviera que probar la sopa mortal nuevamente. Por otro lado, Eileen estaba completamente desconcertada y sus mejillas estaban rojas al pensar que Sehun estaba pensando tanto en ella. Se rió frenéticamente y golpeó el pilar de su habitación, incapaz de controlar su emoción y rompiendo el pilar en pedazos. Pensó que estaba orgullosa de su granjero de la torre. Sehun recibió una notificación de que la administradora de la torre estaba de acuerdo con su solicitud y al leer eso, Sehun inmediatamente estuvo feliz, agradeciendo a Eileen desde lo más profundo de su corazón. Eileen cambió de tema, preguntándole a Sehun sobre el menú de la cena de ese día. Pero de repente, el suelo comenzó a temblar y todos los conejos junto con el oso cayeron al suelo. Cuando la madre oso y Sehun vieron que el rey buey se acercaba hacia ellos, pisoteando el campo de cebollas verdes de Sehun, la madre oso estaba lista para pelear mientras Sehun estaba en estado de shock por presenciar la llegada de otro minotauro. Cuando el rey vio al grupo, comenzó a correr hacia Sehun con una luz tenue saliendo de sus ojos. Y con eso, este capítulo llega a su fin. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Gracias por ver.